No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Ya me acabé de bañar, bebecito, ya nada más me seco Y ahora sí, voy a jugar con Nani A ver, mamá, ahorita vengo, voy a jugar un ratito con Nani Ándale, pechochín, pero no te vayas a ensuciar No, mamá, ahorita vengo, rapidísimo Oh, qué es eso, bebecitos, están viendo lo que yo estoy viendo, miren Ha de ser una máquina de las que encarga Nani o Noche Cambia cuerpos Oh, a ver, vamos a preguntarle a Nani, bebecitos, ella debe saber qué es eso Porque yo nunca lo había visto aquí en Bebelandia ¡Nani! ¡Nani! ¡Hola, pechochín! ¡Hola, Nani! Te volviste a poner tu trajecito café Eh, porque tenía un poquitito de frío Por eso me lo puse Es mi pants Nani, y yo vine porque mira, ya te fijaste ya que a él ¿Cuándo compraron esa máquina tú y Noche? Espérame, pechochín, ¿te comiste un chango? No, no me comí ningún chango ¿Y por qué le hiciste? No, 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 yo dije ¡Se acaba de comer! Me quedé tragado, Nani Eh, pero, él casi como en el medio Mira, pero dice ahí Cambia cuerpos ¿Cambia cuerpos? ¿No nos cambiará de ropita, pechochín? No sé, pero Yo creo que te metes por aquí Y sales por acá, Nani Pero yo creo que ya cambiará No sé para qué sirve Yo creí que era de ustedes No, nosotros no pedimos nada de eso Aparte, la que siempre pide las cosas es no A ver, Nani Si te metes, a ver, a ver, ¿qué pasa? Primero las niñas ¿Y ven, pechochín? ¡Oh! Esto se ve como muy impresionante, pechochín ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo que me doy las tripas, pechochín? ¡Ay, ay, ay! ¡Se siente feo, Nani! ¿Qué te pasa? Contéstame, Nani ¿A mí? ¡Ay, Nani, saliste ya una araña! ¡Pecho, pechochín! Mi cuerpecito sigue siendo el mismo precioso de siempre ¡No es cierto, Nani! ¡Eres una araña! ¡Fíjate bien en ti! ¡Ay, pechochín! ¡Me doy las patitas! ¿Por qué no me puedo ver con pena? Pero siento que tengo muchas patas, pechochín ¡Esto es pechochín! ¡Yo quiero volver a ser la misma de siempre, pechochín! Yo creo que te tienes que meter por aquí y salir por acá para que salgas otra vez el chanay ¡A ver, déjame! ¡Por qué no me quiero quedarme aquí con tantas patas, pechochín! ¿Y se fijaron, bebecitos? Nani salió a chabularán a esta máquina que cambia el cuerpo ¡Ay, Nani! ¡Tengo de la normalidad, pechochín! ¡Sí, sí, bien! ¡Tú volviste a la normalidad! ¡Sigues! ¡Sigues oliendo feo, Nani! ¡Ah! ¡No! ¡Sí, yo soy oliendo feo, pechochín! ¡A ver, entonces sigo yo, Nani! ¡Me voy a meter! ¡A ver, a ver qué me pasa! ¡Me tienes que quedar en la puerta! ¡A ver! ¡A ver, déjame ir a este lado! ¡Ay, bebecitos! ¿En qué me compartí, Nani? ¿Qué soy? ¡Ay, no, no! ¡Qué miedo, qué miedo, pechochín! ¡No vayas a explotar! ¿Por qué me vas a llevar al otro mundo, pechochín? ¡Ay, no! ¡Yo no exploto, Nani! ¡No se me salen los pedronillos de vez en cuando! ¡Pero mírame! ¡Soy un creeper, bebecitos! ¡Mírenme! ¡Ay, pechochín! ¡Soy un creeper de los más guapos! ¡Ay, guapos, pechochín! ¡Ya quiero volver a la normalidad, Nani! ¡No quiero ser un creeper para siempre! ¡Ay, pechochín! ¡Ay, Nani! ¡Creo que ya, Nani! ¡Mira otra vez! ¡Soy el mismo pechocho de siempre! ¡Esta matrimonía sí me gusta, Nani! ¡Pero es cambiar de cuerpos! ¿Y si te ves como pechochín? Pues sí, mírame, 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 nani. ¡A ver, Nani! ¡A ver, Nani! ¡A ver, si te transformas! ¡A ver, deja ver, pechochín! ¡A ver si no me duele muy feo y me arrepiento! ¡A ver si no te lo siento como en una cucaracha, pechochín! ¡No, no, Nani! ¡Tú te lo siento como en una cucaracha, pechochín! ¡Yo pechocho, que no, Nani! ¡Vas a salir, pero yo creo que el oje de hoy no se te va a quitar! ¡Ay, pechochín! ¡Ay, qué me pasa, pechochín! ¡Ay, pechochín! ¡A ver, en qué sale, bebecito, transformada, Nani! ¡A ver, en qué sale transformada! ¡Ustedes pongan en los comentarios si piensan en qué va a salir transformada, Nani! ¡Ay, pechochín! ¡Ay, pechochín! ¡Nani, eres Kissy Missy, Nani! ¡Hasta verás mello! Yo te vi muy chiquitito y dije, esta pequeña pulga, ¿qué está haciendo aquí? ¡Ay, Nani, saliste transformada en Kissy Missy! ¡Ya, ya, 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 Nani, casi verás mello! ¡No, yo no quiero ser Kissy Missy todo el tiempo! ¡Yo quiero ser Nani, chiquititita, pechochín! ¡A ver, parte! ¡Y si me dice una malaza, pechochín! ¡Cámbiate el cuerpo, Nani! ¡Y regresa a ser un pechochín, hermano! ¡Volvería a ser la misma pechochita de siempre! ¡La más bonita y la más bella, Nani, Nani, Nani! ¡A ver! ¡Oh, Nani! ¡Volverte a la normalidad! ¡A ver, sigo yo! ¡Me gusta! ¡Me me gusta! ¡Sigo yo! ¡A ver, bebecitos, ¿en qué me voy a transformar yo, bebecitos? ¡A ver, pechochín! ¡Ahí voy, Nani! ¡¿En qué me convertí, en qué me convertí? ¿No quieres una pequeña cosa amarillenta? ¡Ah! ¡Soy un Pikachu, Nani! ¡A ver, Pikachu! ¡Ahora sí puedo aventar rayos, Nani! ¡Puedo ser poderoso! ¡Nani! ¡Ahí está! ¡Como soy Pikachu, te voy a enviar un rayo! ¡Impact, trueno! ¡Toma, Nani! ¡A ver, Pikachu! ¡A ver, Pikachu! ¡No es que me voy a transformar yo, Pikachu! ¡Es que soy Pikachu, Nani! ¡Ya déjame cambiar de cuerpecito! ¡Déjame cambiar de cuerpecito, Nani! ¡Déjame cambiar! ¡Ahí están, amigos! ¿No se han suscrito? ¡Suscríbanse a mi canal para que me ayuden a encontrar el biberón dorado! ¡Ya, ya voy, Nani! ¡Ya voy! ¡Otra vez salí hecho un Pechocho, Nani! ¡Méame! ¡Me besitos, me besitos! ¡Que se metan Nani por última vez! ¡Y ustedes ponen en los comentarios qué creen de qué va a salir transformada! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, Pechochitos! ¡Sí, Pechochitos! ¡Dejen muchos bebelikes! ¡Sí! ¡Me besitos! ¡A ver! ¡Déjame ahora yo en qué salgo! ¡Voy a salir seguramente en una princesa, Pechochito! ¡No pienso que vas a salir en un calcetín geriondo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que a ti geriondo, Pechochito! ¡Voy a salir hecha toda una princesita, Pechochito! ¡Abre la puerta y ya no puedo abrirla! ¡No puedo abrir la puerta, Pechochito! ¡Ya te la abrí, Nani! ¡A ver! ¡Ay! ¡Eres un Slenderman, Nani! ¡¿Cómo que soy una Lenderman, Pechochito? ¡Esos de los que se desaparecen y aparecen en otro lado y luego te gritan en la cara y luego su mal aliento te matan! ¡No soy una besa, yo soy una hermosa gamita! ¡No es cierto, estás bien feyota, Nani! ¡Ya mejor métete para que te cambies! ¡Ah! ¡Desapareció, Nani, chito! ¿Sabés qué fue? ¡Ja, ja, ja! ¡Nani! ¡Nani, ven! ¡Ven, ven! ¡Aquí está, Pechochito! ¡Pasí está fuerte de ti, Pechochito! ¡No, no te veo, Nani! ¡No te veo! ¡Dónde estás! ¡No te veo! ¡Aquí está, Pechochito! ¡No te veo, Nani! ¡Ay, ya te vi! ¡Estabas atrás y vio! ¡Ya mejor cambiate, Nani, porque así te miras más pera de lo normal! ¡Ay, Pechochito! ¡Es que yo no sé por qué me aparecí así! ¡Por ahí, no, Nani! ¡Por acá de este lado! ¡Ay, no, Pechochito! ¡Ya no me quiero quedar así para siempre, Pechochito! ¡No te detení! ¡Yo le cierro la puerta! ¡Cierro la puerta! ¡Ay, Pechochito! ¡Ay, Pechochito! ¿Qué pasó? ¡Muédale a la cabeza, Pechochito! ¡No! ¡Ay, este cambia cuerpo! ¡Se está bien padre! ¡Salió chac... ¡Oh, ya regresaste a la normalidad, Nani! ¡Ay, no, ya no quiero estar ahí, Pechochito! ¡Ya no me quiero agua, eh! Oye, Nani, ¿qué pasará si nos metemos los dos juntos? ¿Cómo que los dos juntos, Pechochito? ¡Sí, Nani! ¡Si nos metemos los dos juntos y salimos por acá de este otro lado! ¿Qué crees que pase? ¡Ay! ¿Qué tal que salgo de princesa y tú sales de príncipe? ¡Ah, ja, ja! ¡A ver! ¡Pero qué no es mi... ¡Pero qué no es mi príncipe! ¡Sali! ¡Tú en esa y yo en esto! ¡Ay, en esto! ¡Ay, en esto! ¡No, Nani! ¡A ver! ¡No, Nani, pero a este lado ahorita nos cambiamos juntos! ¡Ah, bueno! ¡Uy, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Déjalo aquí, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, bebesitos! ¿Dónde estás, Nani? ¡Nani! ¡Aquí está el pechachín! ¿Dónde estás, Nani? ¡Yo ya te veo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Yo ya... ¡Oh! ¡Ay, Nani! ¡Eh! ¡Tienes la mitad de mi cuerpo y yo tu mitad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, Nani! ¡Yo quiero caminar para acá, no! ¡No, Nani! ¡Yo para acá! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Déjame controlarme yo, Nani! ¡Hay que trabajar en conjunto para meternos a la puerta! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No quiero superar contigo! ¡Hace un tiempo! ¡Déjame ir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, Nani! ¡Tranquilízate! ¡Hay que regresarnos paso a pasillo a la puerta, Nani! ¡No! ¡Yo quiero ir para mi casa! ¡Yo quiero ir para mi casa! ¡Para atrás! ¡No! ¡Para atrás! ¡Parejitos para podernos cambiar, Nani! ¡Ay, Pechachín! ¡Tengo ganas de echarme un pedo rito! ¡No sé por qué! ¡Ay, Nani! ¡No te aloques! ¡Porque nos haces traerle vamos a ganancias! ¡Ja, ja, ja! ¡Nani! ¡No, Dios mío! ¡Déjame moverme! ¡Que no quiero echarme peditos, Pechachín! ¡No, no, no! ¡Por favor, Nani! ¡Ya! ¡Mira! ¡Vamos a hacer algo! ¡Mira! ¡Si ven la puerta, está ya derechito! ¡Yo pata izquierda y tú patita derecha! ¿Sí? ¡Ay, sí! ¡Ya no quiero ser Pechachín! ¡No me lo deseo! ¡Panta izquierda, pata derecha! ¡Panta izquierda, pata derecha! ¡Panta izquierda, pata derecha! ¡Listo! ¡Ya nos metimos! ¡Por favor! ¡Ya nos metimos! ¡Ya! ¡Además hay que esperar a cambiarnos! ¡Nani, lista! ¡Vámonos para acá! ¡Ya! ¡Ojalá, ojalá nos cambiemos! ¡Nani! ¡Ya no quiero ser! ¡Ay, ojalá ya! ¡A ver! ¡Ay, sí! ¡Ay, Nani! ¡Adiós! ¿Por qué no me faltabas Pechachín? Porque así no sobra la máquina, Nani. Ya no me quiero meter a esa máquina porque estaba un chico sentú la mitad. Sentía que olía muy feo a pies. ¡Y quería ser mepedito, dita! ¡Qué vale, Pechachín! Bueno, Nani, ya mejor me voy. ¡Adiós, bebesitos! Espero que les haya gustado el cambiacuerpos. ¡Hasta luego! ¡No olviden dejar su bebelike! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Vamos a invitar a bebenos a Ropsi, Pechachín! ¡Sí, vamos por ellos, Nani! ¡Sí, a ver en qué salen convertidos! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sí, a ver en qué salen convertidos! ¡Sí! 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 ¡Sí!